¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es miércoles 11 de agosto, ya casi mitad del mes. Tenemos material relevante para todos ustedes. El día de hoy estaremos presentando lo que fueron las lluvias acontecidas en Caracas, una brutalidad total, calles inundadas, personas encima de los vehículos. Bueno, pero como todo, al final del día, personas bondadosas haciendo lo que tienen que hacer y mostrando la generosidad del venezolano. Vamos a la noticia. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy quiero comenzar invitándolos a suscribirse a nuestra cuenta de Telegram para que se mantenga informado de todo el acontecer noticioso en Venezuela. A la cuenta de Instagram, que es la base fundamental de nuestras informaciones. Recibimos su denuncia por ahí también. Y no me queda más que comenzar el programa con lo que fueron las lluvias acontecidas en Venezuela. Caracas, una total locura, colapsada totalmente. Cotiza, San Bernardino, la Avenida Libertador. Se vivieron momentos críticos el día de ayer en varias zonas de Caracas por las fuertes precipitaciones que cayeron en horas de la tarde. El Inamec, más temprano, aproximadamente a las 12 de la tarde, anunciaba, se aprecia potencial ciclón tropical 6 sobre el mar Caribe, al norte de Venezuela, al sur de la isla de San Martín. Se observan áreas nubladas, productoras de precipitaciones en gran parte del Táchira, Apure portuguesa, Huarico y Falcón, incluyendo el estado Sucre. Luego de ese reporte, el desastre empezó a llover. Señores, está lloviendo en Varina, en Portuguesa, una total locura. Varias zonas inundadas, San Fernando de Apure, inundaciones por todas partes. El llamado a atención es a que se mantenga atento a esta situación. Se están generando precipitaciones. Estamos viendo videos de Cotiza, San Bernardino. Bueno, la Avenida Libertador. En la Avenida Libertador tuvimos un caso bastante excepcional, donde dos deliveries de la empresa Yumi lograron rescatar a una ciudadana que se mantenía en el capó o en el techo de su vehículo en la Avenida Libertador. Durante varios minutos permaneció esa persona atrapada por las aguas. Se veía toda la Avenida Libertador inundada debajo del puente. Autobuses accidentados porque no tenían por dónde circular por las fuertes precipitaciones. Son las imágenes que están viendo aquí. Entonces, el llamado de atención es para que se mantenga alerta. Dicen que el ciclón no va a pasar por Venezuela. No va a afectar a Venezuela, pero puede que hayan lluvias torrenciales. Y estamos viendo que en Caracas, cuando medio cae un poquito de agua, inmediatamente se colapsa. Vamos a continuar este breve en Perú, ya que el pasado domingo en horas de la noche, tres venezolanos tomaron venganza y le dispararon a una persona en 11 oportunidades. Un exfuncionario de la policía venezolana resultó herido en ese ataque de tres venezolanos en Huancayo, Perú. En la cuenta de Telegram hemos posteado el video del momento del ataque, pero por acá le vamos a presentar a los tres sujetos que fueron detenidos posteriormente. El día lunes se los presentamos por la cuenta de Telegram y de Instagram. Una cosa impresionante. Estos señores andan gatillos alegres en otros países. Veamos el video. El día 8 de agosto Aproximadamente a las 8 de la noche protagonizaron un hecho que resultó en un ciudadano también de nacionalidad venezolana de nombre de Carlos Cordero Polanco. Él resultó herido con pactos de armas de fuego. Entonces se produjo aproximadamente a las 8 de la noche. Posteriormente al promediar la luna a la madrugada se detuvo a tres ciudadanos venezolanos de nombre Jim Carlos Díaz de 39 años, Jesús Eduardo Ramos Espinosa de 21 y Rafael Daniel Jara Rivero de 22, todos ellos de nacionalidad venezolana. El agraviado se indica Rafael Daniel Jara Rivero como el presunto autor de los disparos en su agrazo. El agraviado en este momento continúa internado en el hospital Carrión, en su presente a tres impactos de arma de fuego. En el lugar se encontraron 11 castigos de una pistola detonada. Estamos a la espera, hoy debemos tener ya la pericia de absorción atómica para ver cuál de los tres detenidos hizo el disparo. También se va a realizar la pericia balística ya en el cuerpo del agraviado. Entonces este hecho ha generado bastante inseguridad. La Policía Nacional a través de la Comisaría del Tambo con inteligencia y trabajo de defraudación se ha logrado la captura inmediata de estos tres sujetos de nacionalidad venezolana. Vamos a continuar en el estado Zulia. El pasado domingo en horas de la madrugada fue detenido un funcionario del 6CPC del eje de investigaciones Zulia, que quedó identificado como Joan Medina. Este sujeto aparentemente se trasladaba en una camioneta high-look color blanca de su propiedad cuando fue detenido por funcionarios de la Guardia Nacional en el puesto de atención ciudadana Jacinto Lara. Este se dio a la fuga generándose un intercambio de disparos. Se internó en una zona boscosa. Cuando los funcionarios revisan la camioneta, bueno, la sorpresa. 773 panelas de presuntas estupefacientes. Una cosa impresionante. Posteriormente, en el barrido policial y de los funcionarios de la Guardia Nacional fue detenido este funcionario del 6CPC impresionante del Zulia. Fue capturado en el estado Lara. ¿Quién sabe cuántas veces ya habría pasado este señor por esa alcabala y no lo habrían detenido? Ahora sí se hizo justicia. Está tras la reja. Y bueno, una cosa que no tiene nada que ver con los venezolanos de bien. Recuerden suscribirse a nuestra cuenta de Telegram. Es la base fundamental para que se mantenga informado de todas las noticias en Venezuela en materia de sucesos. Nuestra cuenta de Instagram, por ahí también puede enviar su denuncia. Bueno, no me queda más que invitarlos a un próximo programa en horas de la tarde. Cuídense mucho. ¡Gracias!